Que a través de toda esta integración de estas instituciones comencemos a llevar un mensaje a la comunidad para culturizarla, para cultivarla, para prepararla, porque el tema en la frontera también es un tema educativo y cultural. Y si no atacamos de raíz lo cultural y lo educativo, pues podremos hacer muchas cosas. Pero al desaparecer esa pequeña presencia del Estado Mayor o de las instituciones que hagan presiones, todo vuelve a la normalidad anterior. Se activó el funcionamiento del esquema binacional de exportación de combustible al departamento de La Guajira a partir del 10 de septiembre, a través del cual se suministrarán 11.518.000 litros mensuales de combustible y cuyo precio se fijó en 4.9 bolívares. Es decir, que ya el precio es diferente al que se consume en la ciudad de Maracaibo. Y eso pues ayuda a reducir de alguna manera la extracción de combustible hacia el hermano país. Se creó el sistema de abastecimiento fronterizo especial de combustible SAFEP. El SAFEP estaba desactivado. Lo que hemos hecho es reactivar el SAFEP. Se abarca el suministro de 6.500 litros al mes de combustible en las tres estaciones de servicio ubicadas en Paraguachón, Guarero y Gaseica, a un precio de 12 bolívares la gasolina y de 15 bolívares el diéxel. El transporte se está realizando a través de cuatro cooperativas venezolanas Guayú. Sobre estas cooperativas nosotros vamos a hacer mayor control, igual que sobre las cooperativas de alimentos, porque en la medida que nosotros hagamos presión sobre estas cooperativas y se hagan los procedimientos y ellos sigan los procedimientos de ley, pues vamos a reducir considerablemente el contrabando de extracción. Se creó un fondo de desarrollo para la subregión Guajira, a través de la cual se destinará el 10% de la venta de combustible proveniente del esquema binacional de exportación de combustible y el sistema de abastecimiento fronterizo especial de combustible SAFEP. Se intensificó el trabajo de las comunidades pesqueras y el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la revisión de los procedimientos que realiza el Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura, además de mejorar los procesos relacionados con la distribución de combustibles que efectúa PDVSA. Cosas que no se venían haciendo, estamos haciéndolo ahora y yo estoy seguro que todas estas medidas que ya están en marcha nos van a garantizar unos resultados exitosos. De igual manera, se fortaleció el derecho de los pescadores artesanales y renovarle la certificación de empresas dedicadas a la pesca por parte del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, es decir, que el Instituto de los Espacios Acuáticos también está involucrado en ese trabajo que está realizando el Estado Mayor Fronterizo. Se articuló la fuerza de tarea conjunta y los fiscales designados para la coordinación de los delitos. Bueno, porque venían trabajando los fiscales por un lado, las fuerzas militares por otro, ahora estamos trabajando conjuntamente y así vamos a ir también, junto con los jueces, a trabajar de manera articulada para que tenga efecto los expedientes, porque, bueno, si no, y si no tomamos conciencia, y si no los articulamos, pudiesen salir jueces deshonestos que actúen en contra de los intereses del Estado. A la altura, después de 44 días de operaciones, se han aperturado 112 expedientes por delito, en los cuales el 83% son de delitos de contrabando. Se logró el trabajo articulado con la ONA en distintos operativos en el marco de la lucha contra la actividad ilícita en la zona fronteriza, destacando entre ellas la operación Morchila Verde y la incautación de 331 kilogramos de cocaína en la localidad de Guarero. En el ámbito internacional, hemos venido el Estado Mayor Fronterizo, se mantiene por medio de la Secretaría del Estado Mayor Fronterizo que preside el Mayor General González Salmerón, un continuo monitoreo de los encuentros bilaterales que se realizan con Colombia, que ya llevamos siete. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la participación del Estado Mayor Fronterizo en el seguimiento de estos encuentros binacionales? Bueno, que nosotros hemos tomado la medida que todos los que van a participar en estas discusiones y en estos encuentros binacionales, los llevamos, los preparamos, les hacemos ver toda la problemática de la región para que todos hablemos un mismo lenguaje y haya una defensa de los intereses del Estado venezolano. Desde el encuentro bilateral sostenido entre los cancilleres María Ángela Holguín de Colombia y Elías Agua de Venezuela, el pasado 2 de agosto se han realizado siete reuniones de seguimiento ejecutadas entre ambas naciones, las cuales buscan progresar en la discusión de temas de interés común. Entre los logros más resaltantes se encuentran, de estas reuniones que se han sostenido, se está trabajando el diseño de un programa de mantenimiento sostenible de la infraestructura fluvial y terrestre, además del puente José Antonio Páez. Se pactó un convenio para la construcción del puente Las Tienditas. Se determinó un acuerdo de transporte internacional y fronterizo. Se estabilizó el protocolo binacional de prevención y verificación de incidentes fronterizos, minería ilegal y hurto de vehículos. Se avanzó en el refuerzo de los procedimientos de control de puertos y aeropuertos, cultivos ilícitos, interdicción a la cadena de narcotráfico, prevención de tráfico y consumo de drogas. Dentro del operativo que ha venido realizando la Fuerza Armada a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, nosotros podemos señalar que en dos meses haber incautado un millón de litros de combustible y 300 toneladas de alimento, bueno, indica de que estamos haciendo una labor positiva. Pero hemos insistido en la reunión de hoy, y así lo hemos acordado con el señor Gobernador, que vamos a actuar sobre las caletas en la ciudad de Maracaibo. Porque a veces, bueno, nos dedicamos a presentar números grandes, pero no atacamos la raíz del problema que está en los que financian las caletas a las personas que van a los supermercados a comprar y después llevar a puntos de acopio, y luego sacan en sus camiones que tienen estas personas inescrupulosas fuera de nuestro país a través de la frontera. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que estar dando. De igual manera, con las Fuerzas Armadas hemos estado revisando un poco la distribución de los diferentes puntos de control. Bueno, habían puntos de control excesivos que más bien se prestaban para distorsionar, para corromper a algunos de nuestros funcionarios, y hemos decidido, después de un buen análisis que ha hecho el Comando Estratégico Operacional, aquí nos acompaña el General en Jefe Padrino López, hemos, de 31 puntos de control, hemos reducido a 21 puntos de control, y hemos desactivado 10, y estamos integrando de manera mixta cuatro, los más importantes de la frontera. Pero esto no quiere decir que esto va a debilitar el control y la supervisión, no, porque vamos a incrementar las operaciones de inteligencia. Es fundamental que en la frontera tengamos operaciones de inteligencia que nos permitan dar o hacer operaciones quirúrgicas. ¿Sobre quiénes? Ah, sobre los grandes financiadores de todos estos ilícitos. A esos, a esa raíz es la que tenemos que atacar. Nos sentimos contentos. El Estado Mayor Fronterizo ha estado analizando toda la labor que viene ejecutando el órgano superior en defensa de la economía y estamos ajustando algunos de nuestros esquemas de actuación para apoyar con mucha más fuerza a la guerra económica, esa guerra que nos han sembrado en el país. Nosotros, en defensa de la economía, vamos a tomar acciones que apoyen a ese órgano superior. Y desde aquí estamos revisando todo lo que tiene que ver con el traslado de los alimentos, la extracción de alimentos, el combustible, porque esto, incluso estamos revisando eso que llaman el carrusel, alimentos que se compran y con nuestras propias divisas perjudicando al país. Y vuelven y lo revenden a nuestras propias divisas. Bueno, eso hay que combatirlo. Las remesas que salen hacia el extranjero, eso todo lo estamos revisando. Y con eso, junto con todas las instituciones que tengan que ver con la materia, tomaremos medidas. Nos vamos contentos, creemos que falta mucho por hacer, pero hemos comenzado a hacer acciones concretas que van a beneficiar al colectivo, al nacional, al país todo, a nuestra economía, que es lo más importante. Nosotros seguiremos trabajando con ese mismo desinterés, con ese sentimiento patrio por defender a nuestro país, por defender la economía y saldremos victoriosos. Nuestro éxito será la paz. Y con todas estas acciones nosotros vamos a lograr reducir la violencia y traer la paz a la frontera. Y eso va a repercutir en todo el Estado venezolano. Y nos sentimos, y por eso queremos felicitar a todas las organizaciones que nos han acompañado, a las Fuerzas Armadas como un pilar fundamental por ese trabajo incansable que hacen nuestros compañeros de la Fuerza Armada. Y estamos seguros que con las acciones de inteligencia vamos a desgastar menos nuestro personal, menos nuestros recursos materiales, y vamos a ser mucho más efectivos, eficientes y eficaces en la lucha contra el contrabando de extracción que está perjudicando la economía del país.